para todos bienvenidos a canal dan y en esta ocasión te traigo este vídeo tutorial de cómo cambiar el idioma del sistema en tu o por reno 7 y luego nos vamos a ajustes del sistema aquí nos vamos a idioma y región y aquí vemos que nos aparece español entonces podemos agregar un idioma y si queremos agregar el de eeuu ahí está le damos en que sí y ya se cambia a predeterminado entonces pero si ustedes quieren subirlo ahí está y ya les pide que ese sea el idioma predeterminado en español ya entonces ustedes seleccionan a inglés y ya su sistema vemos que se les cambia a inglés ok entonces ya ustedes van a otra vez seleccionar y ahí está ya y ya para eliminar un idioma nos vamos a la parte de editar seleccionan y le dan eliminar y listo se les borra el idioma aquí en región pueden cambiar su región a otra ok entonces de esta manera pueden cambiar el idioma del sistema de su dispositivo o por reno 7